Como gobernador y como economista, trataba de encontrar, porque siempre pasa cuando se toman medidas, sobre todo económicas, que es difícil favorecer al total, al conjunto completo, al universo, pero en este caso, recién Sergio me pasaba los números que ahora vamos a repasar, y la gran mayoría fue beneficiado de los productores, del sector, fueron beneficiados con esta medida. La clave es entender que de 26 cultivos exportables, 25 quedan igual o ven reducidas las retenciones. En el caso de la soja, que es del que se habla en el aumento, 70% de los productores están abajo de las 1.000 toneladas, y ven reducidas, en algún caso, llevados a menos de 25% las retenciones, y hay un 30% que produce más de 1.000 toneladas y exporta más de 1.000 toneladas, que es al que le toca hacer el esfuerzo. Hay un beneficio para las economías regionales, hay beneficio para sectores como el arroz, como los sectores vinculados a valor agregado de los productos primarios del sector agropecuario, y obviamente se le pide un esfuerzo a los sectores que exportan más de 1.000 toneladas, que representan menos del 30% de los productores, pero representan el 70% de la concentración económica del sector. A la provincia de Buenos Aires le espera para este año, por los errores y por las obligaciones que le impuso el gobierno de Macri a Vidal, le espera obligaciones adicionales habituales por más de 250.000 millones de pesos. Al Estado Nacional le quedaron deudas por casi 600.000 millones de pesos, en obras sin pagar, en programas de vengados sin pagar las obligaciones. Me parece que es muy importante que se entienda que el esfuerzo lo tenemos que hacer entre todos.